Bueno, mi papá era agente de la ciudad, era una persona muy, aparte de deportista, muy humano. Yo creo que él debe estar orgulloso que el lugar ese que tanto cuidó desde la vecinal, el deporte que fue lo que más amó en su vida, aparte de su familia. Hoy tengo un espacio en su barrio, de las instituciones en los barrios, creo que una vez Humberto Barisco sembró en muchos barrios, tiene la importancia de la creación de la costumbre deportiva para nuestros niños, para nuestros jóvenes de contención. Es muy importante que se haga en un barrio y a un hombre de barrio. Porque fue un boxeador profesional de su época, el único acá en Paraná. Esto lo llevó a conocer distintos países, a conocer distintas personalidades. Entre ellas al general Perón y a Evita, que fue, siempre lo contaba como una anécdota, fue muy importante para él. Y bueno, mi papá tuvo también activa participación en la iglesia. También mi papá era militante activo del partido justicialista. Fue inclusive, llegó a ser precandidato a concejal en su momento. Él integraba consejos de unidades básicas. Y también en la vecinal del barrio El Sol, que por eso la señorita Angie Galán, quien está acá con nosotros, fue una de ellas, fue la promotora, digamos, junto con otras personas del barrio también, para proponer el nombre de mi papá. Se dio la posibilidad de que se pueda poner el nombre y rescatando esa identidad y esa pertenencia, es que surgió el nombre de Lorenzo Salas, boxeador, deportista, o sea que le gustaban todos los vecinalistas, miembro de la cooperadora de la escuela, o sea, un activista social muy activo durante toda su vida y sobre todo un buen vecino. Así que, bueno, eso fue lo que nos movió a que hoy esto pueda ser una realidad. Bueno, la inauguración va a ser el día viernes 4 de mayo a las 17 horas. Están todos invitados.